¡Señores! Buenas noches, bienvenidos. Es momento de comenzar Central 1. ¡Suscríbete! ¡El ruido, señores! ¡El ruido! ¡Suscríbete! 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 Call me in the sun that shits, I'll never get enough Emotions come, I don't know why Cover up love's out of my head Call me, call me, call me, call me, call me, call me My love, you can call me any day or night Tell me, call me all day You, 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 It's been so long I got a problem, I lost you Every time, any klim completed Anywhere, any day Anytime, anyplace Anywhere, anytime, any day ! ? Call me, but the line Call me, call me any Anywhere, anytime ! ? ? ? Anya,πο Tus日 ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay mucho todavía! ¡Así que no se muevan! ¡Bienvenidos a Central 1! ¡Ahí regresamos! ¡Ya volvemos! ¡Bienvenidos a Central 1! ¡Bienvenidos a Central 1! ¡Bienvenidos a Central 1! ¡Suscríbete al canal! 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 probó esta carne, claro, con su cierto proceso, la calificaron como deliciosa y con un sabor muy parecido a la carne original. Esto es algo que sirve bastante, compadito, porque dices, oye, pero qué cochino, ¿por qué le están diciendo? Perdón, o sea, hasta ese grado llegó la ciencia. Ya lo procesaron, carnal, digo. Nomás no se les vaya a ocurrir. Usted que está en casa, no sirve ir a la letrina y no es lo mismo, no es igual. Entonces, esta carne ya pasó por un proceso y les llaman las Chet Burgers. Así es. Mitsuyuki Ikeda se llama, es el nombre del científico para que estén ustedes enterados, ¿eh? Mitsuyuki. ¿Cuánta gente crees que esté fea y que nos esté viendo, González? ¿Tú crees que a nosotros nos ve gente fea? No, nos ve gente inteligente. Sí, sí, pero que muchas partes sean feos. Aquí, yo te diría al revés, ¿cómo cuánta gente bonita estarán viendo a este par de feos? Que es diferente, ¿ah? ¿Qué se ríen? Hay dos feos aquí. Ah, muchas gracias. Me pareció que lo trae bien mal. Ok. Este, cuando dijo dos feos es porque él vale por dos, ¿va? Gracias. Sí. Gracias. Resulta que en un sitio de internet expulsaron a 30 mil personas, única y exclusivamente por ser feas. Así es. Ese fue el único motivo por el cual en beautifulpeople.com, o se hace gentelinda.com, para ser miembro, para ser miembro hay que reunir algunos requisitos. El requisito más importante es no ser bajo ninguna circunstancia feo. Así es. Resulta que en el mes de mayo algunas personas fueron aprobadas en este sitio. Porque estaban guapas. Porque estaban, se suponía que estaban guapas y resultó que fue, fue un error del sistema. Ah. Fue un error. Ya nada más. Sí, 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 sí. Sí. Fue un error del sistema. Ya nada más. Y los aprobaron. Aprobaron a gente fea. Aprobaron a 30 mil personas que no cubrían el requisito de ser guapos y un mes después les enviaron un mensaje que decía. Dijo mi mamá que siempre no. Esperamos que toda esa gente haya sido admitida erróneamente y sobre todo que creyeran, por un corto periodo de tiempo, que eran hermosos. Ahora que saben que son feos, los expulsaron de la página de internet. Ya nada más. No, pues sí. Qué loco. Digo, uno no. Ajá. No, pues sí. No, pues sí. Ese lo detectó como virus perna. Te imaginas en un... Sexy, sexy, sexy. Y una banana. Ok, pues así lo vas a dejar. Así lo vas a dejar. Mira nada más. Sexy, sexy, sexy. Oye, producción anda bien cómica el día de hoy, ¿eh? Trae mucho humor. Traes. Deja tú, nunca... Tú traes algo. Nunca falta, espérate, nunca falta el vato. Espérate, espérate. Nunca falta... Se está jugando. Anda jugando. Está gracioso, niño. Nunca faltan las fotos de los amigos. Vete, vete. Foto de Facebook, foto de... Ok, bueno, ya lo decía. Bueno, 30.000 personas fueron expulsadas de este sitio en un solo mes y han sido rechazadas 5.5 millones de personas por ser feas. ¿Cuántos 5.5 millones de personas? O sea que por lo menos 5.5 millones de personas feas en el mundo. ¿Usted no ha sido expulsado de ese sitio? Bien. Eso se da hermoso. Muy bien. Yo no me quise meter ahí, ya sé qué es lo que me van a decir. Bueno, por otro lado, yo no quería en realidad tocar ese tema porque me tiene hasta acá, pero lo vamos a tener que mencionar, ¿no? Ha sido un suceso fabuloso. Queda claro, hasta acá. Para toda la gente que ya está harta del dichoso foa, lo tenemos que mencionar. Eso es definitivo. ¿Quiere usted saber hasta qué grado llegó esta fama? Si a usted le gustan las caricaturas, cheque la nueva versión que viene del anime. Cheque usted. Bien. Les mostraré una vez más la transformación del Super Saiyajin 3. ¡Genial! ¿De verdad? Pero a cambio de eso, quiero que le pongan mucho entusiasmo al entrenamiento. ¡Sí! Trunks, Goten, fíjense muy bien. ¡Ajá! ¡Fuá! ¡Saco el carácter y saco la fuerza! Lo más importante es el dar el... el extra. ¡Ah, para así! ¡El foa! ¡El foa! ¡Esto que es! ¡No! ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Es el foa! ¡Increíble! ¡Qué fuerte! ¡Oh, oh! ¡Ese! 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 ese tipo de cosas, a veces digo yo, aquí en la fase. Aquí en la fase. Ahí está el original. Ya no más. Carácter. No, igual que Goku. Voy y saco. Bueno, total. Ahí tiene lo que ven las caricaturas próximamente. Así es. Y esto, evidentemente, motivó a la gente de Hollywood. Hollywood está buscando, Hollywood está buscando talento para desarrollar una película de Goku. Goku y el foie. ¿Quieren ver el casting? ¿Quieres ver el casting? ¿Te gustaría ver el casting de las personas que quieren demostrar que tienen el foie? Venga. Ninjas intentando ser Goku y sacando el foie. Check este video. Si quieres ver el castillo, te voy a ver el castillo. ¡Hey! 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 I never lose! ¡Hey! I hope you like pain. ¡Hey! 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 ¿Estás bien? Estoy bien, vamos Ellos son los candidatos a ser el próximo Goku en la versión del Fua Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Quiere usted participar, envíenos sus correos a central1.com Y subiremos, nosotros lo haremos parte de este casting Buscando a Goku en la versión del Fua ¿Qué fue González? ¿Qué le pasó señor? ¿Ha usted escuchado alguna ocasión en alguna película, en algún programa? Aquello de, nunca intente eso en casa ¿Por qué creen que se está viendo así? ¿Por qué creen que le da tanta risa? ¿Cuánto usted ha dado así? ¿Cuánto usted ha dado así? Intentando ser Goku Pero Ya, ya Serios, serios Orden pues Hagan más información Venga, vamos a presentar Perdón, perdón, perdón Vamos a presentar señores Ya la conocen Ahora si usted cree que no va a haber nada para hacer este fin de semana Usted está equivocado Aquí le presentamos Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Isa Alonso ¡Venga viejos! ¡Venga viejos! ¡Hola cositas! ¡Hola! ¡Hola gente que nos está viendo por Canal 28 TV Nebulón! Oye, hoy es Ladies Night, ya me di cuenta, qué maravilla tener a las chicas de Angora, chicas, qué guapas, qué talento, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a iniciar con esto que, ¿ya sabes qué hacer el fin de semana? ¿Estás de vacaciones? Bueno, pues yo te voy a dar varias opciones para ver por ahí qué puedes hacer en distintas disciplinas. Fíjate que el sábado y el domingo se va a llevar a cabo el Festival del Arte de Flamenco Monterrey 2011 en su octava edición. Se va a estar presentando por ahí la disciplina de la danza, Horizonte, ahí está el, ¿cómo se llama? El flyer, ¿ok? Con Adela Campayo y su compañía de baile flamenco. En la disciplina de música, bueno, pues por ahí va a estar Colores de Fuego, quien va a estar dirigido por Antonio Rey y su grupo. Esto se va a presentar en la gran sala que está por ahí en Suazua y Matamoros, en la colonia centro exactamente, el sábado 9 de julio y el domingo 10 de julio en punto de las 19 horas. El costo para poder entrar a estos lugares cuesta 150 pesos general y 100 pesos para todos aquellos que son alumnos o bien pertenecen al INAMPA. Mira qué chulada, ¿no te gustaría ir a ver algo de flamenco? Qué maravilla, ¿no? Pero bueno, pasando al área de cine, bueno, está por ahí el verano en la Cineteca, que bueno, me gustaría haberte dicho varias películas, pero son un buen, así que yo te aconsejo que cheques la agenda de Conarte. Métete por ahí en tu computadora a conarte.org.mx y bueno, por ahí hay varios rodajes que se están presentando en la Cineteca de Nuevo León todo el mes de julio para todos aquellos que están de vacaciones y bueno, hay distintos horarios. El costo para el acceso es de 25 en general y bueno, por ahí algunas muestras, algunos rodajes son totalmente gratis. Pasando a lo que es este, por ahí una muestra que se está presentando, bueno, está por ahí el Festival Internacional de Títeres. Checa nada más, es una muestra nacional de titiriteros que celebra los 25 años de la compañía regiomontana Baúl Teatro AC. Se presentarán 18 espectáculos para todo público en espacios abiertos y en salas de teatros. Está desde el 9 al 14 de julio, hay distintos horarios, así que hay que checarlo. Es para todo mundo, cuesta 50 pesitos nada más, así que ahí puedes checarlos, hay algunos espacios que son totalmente libres. Y en cuestión de música, porque siempre me preguntan, oye Isa, ¿qué se va a presentar? Bueno, se está preparando el Hello Fest, pero hasta septiembre, así que por ahí están algunos grupos por confirmar. El Hello Fest ya ha estado anteriormente aquí en la ciudad de Monterrey, se ha presentado Zoe y entre muchas otras bandas más. Pero quien ya está confirmado son Norte Collective y esto va a ser en el estadio de béisbol el 3 de septiembre. Pero bueno, ya más adelante les estaremos diciendo lo que son horarios y el costo para poder entrar a este, pues a este evento que se va a llevar a cabo en el estadio de béisbol en Monterrey, hasta septiembre. Ah, muy bien, Chaparrita, muy bien. Oye, es un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo. Claro. Es una información porque de repente no hayas que hacer, ¿eh? Exactamente, oye, es típico que la raza nada más se quiere ir que a los antros y que de fiesta, oye, aproveche, han muy buenos festivales, esos son solamente algunos, pero pueden checarlo en la página de Conarte, que es conarte.org.mx. Hay muchísimos eventos, así que chequenlo, por favor. Va, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque hay más música, maestros, con las chicas de Angora, así que, ahí venimos viejos, estamos en vivo. No se muevan, porque estamos en el que van a poner mejor. No se muevan, porque estamos en vivo. La historia cierra el 29 de julio. Para participar, comunícate al 01-18-83-430-30, o visítanos en el Museo de Escrituras Populares de Nuevo León. Participa y vive con arte. Este programa es el que nos recién ha sido feliz. Quiero apreciar el que para ti no existen en los cambios de mi programa. Más vale que digan, aquí disfrutó, que aquí se aburrió. Descubre y disfruta los festivales y encuentros con arte de los niños, teatro, danza, música, cine, literatura y mucho más. Descubre la programación en www.conarte.org.mx. Asiste y vive con arte. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, presenta Orinoco, de Emilio Carvallido. Dos mujeres a bordo de un barco fantasma. Orinoco, una de las obras más relevantes del teatro mexicano. Con Ophelia Redondo y Mónica Lozano. Dirección de Rubén González Garza. En el aula magna del Colegio Civil y Centro Cultural Universitario. Para mayores informes, comunícate al 11.330. TV Nuevo León, la señal eres tú. Centro Cultural institucional organizador. ¡Bien, bien, bien! Se está en el programa, eh. Se está divirtiendo, Gonzalo. ¡Ahí va! Se está divirtiendo, se está divirtiendo allá en casita. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta bonita noche de miércoles Que está diseñada para pasarla bien Como debe ser Señores, ya saben quién es el estudio ¡Nos vamos con Andorra! Por la experiencia de sentir Y amar y conocer No pararé de que el mundo me aleja de ti Dentro de estas atabeceras No pararé de que el mundo me aleja de ti ¡Nos vamos con Andorra! 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 Ya estuvieron el día de ayer en la licuadora Le mandamos un gran abrazo A todo el equipo Estuvieron platicando de su material La raza que no alcanzó a lo mejor a ver Que está viendo ahorita central no Hay nuevo material de Angora Así es, estamos presentando el proyecto Divas del Rock con Angora Y bueno el primer sencillo Que estamos presentando ahorita en la radio Es de Aterciopelados Y bueno igual al rato la vamos a tocar Para que sea una sorpresita Bueno y tenemos Es un show que estamos Que bueno que ya preparamos Desde hace como un par de meses Estamos en Friega Y es un show que abarca más o menos una hora y media Son como unas 30 canciones O sea unas 30 divas Fue difícil escoger porque hay demasiadas Chavas que nos han dejado algo Ya en el ámbito Musical Y bueno quisimos darles Como un Un homenaje Y para la gente que pudiera de repente estar interesada En ver el show Pues que quienes son estas divas Hay música de quien Pues Son varias, son varias Bueno tenemos en español y en inglés Este en español está Julieta Venegas Eli Guerra Santa Sabina La Dosis ¿Quién más? ¿Quién más? Los Kenny Los eléctricos En inglés tenemos a Janis Joplin A Blondie Este De Donas Granberries Distillers De todo un poco Y está muy chido O sea de agasajo Sí De todo De todo De agasajo Es un show para disfrutar Por donde quieras Claro 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 Ahora Ya sabemos que Bueno la raza que no sabe Este es el segundo material ¿No? Están haciendo este tributo Lo importante también De que están apenas con este tributo Y ya van a tener movimiento En Argentina Se está planeando una tira por Sudamérica O sea ¿Si ha tenido buena aceptación con eso? Claro que sí Estamos un poco sorprendidas Porque tenemos muy poco Este Que entramos en promo en medios Y ya nos están pidiendo el disco ¿No? Entonces Apenas tenemos poquito Y te agradecemos un chorro Que nos des esta oportunidad De compartirlo contigo Del espacio también De compartirlo con TV Nuevo León Es súper importante para nosotras Poder llegar a la República Mexicana A través de las redes Este Y bueno también América del Sur Argentina Colombia Todo eso Vamos a andar por allá Que padre Aparte de todo Déjenme comentarles La mañana Estuvimos en entrevista En Central 1 por Internet Para la raza que nos está viendo Pero Hay algo importante en esto Ya que le está pidiendo el material Ya van a empezar a hacer Este Presentaciones aquí en la ciudad de Monterrey Tenemos que anunciar Mañana Mañana tienen un evento ¿No? Así es Mañana vamos a tocar La primera presentación Oficial del tributo De Divas del Rock Es una pool party Estamos muy emocionadas Porque es algo que Realmente nunca hemos hecho eso Nunca hemos tocado En una pool party Es en la Universidad UVM Ahí vamos a estar mañana Con otras bandas también Y bueno pues este Nos gustaría mucho Que se pusieran en contacto Con nosotras Que vieran nuestros espacios Nuestras redes sociales Para que se enteren En donde nos vamos a presentar Próximamente Bien Para la gente que nos está viendo Cuáles son nuestras redes sociales A donde que A donde que buscarlas En la internet Para Para saber sus fechas Cuando el disco Todo lo demás Marcela la nueva A ver Marcela Platícanos Ah pues bueno Ahí en la página Pues este Ahí se van a estar anunciando Pues todo Lo de las fechas Y todo eso Hazte para acá Si tú lo quieres Entonces ¿Puedes localizar? La página de internet Es www.universoangora.com Este Y ya de ahí Pues este Los lleva Al twitter Al facebook Y todas las redes Al soundcloud A todo Me imagino que A todos los lados En la música Bien Bien Señor vamos a ir un corte Y ahorita regresamos Con más de Angora Para que no se vayan a mover Así que Ahí regresamos Tenemos Angora en el estudio Venimos viejones ¡Gracias! ¡Gracias! Centrado No Punto com Está haciendo Central 1 Presea Limacegov Convoca A los gobiernos Estatales Y municipales A registrarse Propuesta De innovación Teológica Para servicios Áfiles Y cercanos A la gente En la segunda edición Limacegov Premiará con becas De maestrías Y diplomados A las mejores iniciativas Consulta las bases En www.ciapen.org .mx Beca Limpe De institución 11 de junio Es momento De encontrarnos En la armonía De nuestra música En los colores De nuestra cultura Compartamos generosos La gran riqueza Que nos hace diferentes Guasaca Abre su corazón Unidos en la paz Y la alegría De un gran pueblo Celebremos nuestra fiesta De la década 2011 De la noche De la noche como que he encontrado una reflexión en el gasto en cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento. Yo creo que la participación ciudadana es una clave en el gasto. No, la solución no está en la misma persona. El problema ha nacido desde humanos. La solución no viene desde humanos. Nosotros no nos activamos, no hacemos nada. No es posible, no es posible, no es posible, no es posible no hacer nada de las personas que nos ayuden. Es posible que nos motiva, que nos transmite un lugar a alguien, que se haya salvado, con la seguridad, con la vida. No puedo pensar en que hay, en el tronco, no. Seguimos siendo bien muy confiados. Baúl Teatro con la culta y con arte Te invitan a vivir el 18º Festival Internacional de Títeres Del 9 al 14 de julio Disfruta en familia 18 divertidos espectáculos de Títeres De 18 estados de nuestro país y como invitado especial Guatemala Asiste y vive con arte Evento apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes XHMNN, con edición del Nuevo Día Centro.com Bien, bien, bien Son los máximos, son los máximos a todos Maravilloso Es que, ¿cómo no estar inquieto? O sea, y no dicen que por qué no lo regalen en la casa No, ¿por qué? Por favor, hombre Que es que por qué luego uno no quiere dejar de hacer este tipo de cosas y este tipo de programas Que por qué te gusta tanto eso de la televisión Ya sabes, ya sabes, ya sabes Hay saludos, gracias a la gente que nos está marcando Rubén Díaz, está muy bueno el programa, muchas gracias Ojalá diera más espacio a la música De eso se trata, estamos apoyando a bandas independientes Estamos apoyando Mira, es un poquito de todo, comparito Es un poquito de todo El chiste es apoyar a las bandas independientes Dar esos espacios para excelentes bandas Como por ejemplo, las licenciadas que están con nosotros Angora que están con nosotros Que están con nuevo material Ese es talento también, Reggio Montano La idea es apoyarnos todos con todos La idea al final es apoyarnos todos con todos Estamos en este espacio aquí en TV Nuevo León En central1.com Ellos nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos Y de disfrutar Y de entretener a la gente que está en su casita viendo Licenciado Juan Armando Mesa Y cada vez, si se puede comunicar conmigo Felicidades, muchas gracias A Miguel Torres, le mandamos un saludo Dice felicidades por el programa Soy fan del programa de toda la barra En especial del programa Y del programa de Adrián Peña también Un abrazo a la debo para Adrián Peña también Para Ricardo Alaniz Dice donde van a estar tocando Pregunta, donde van a estar tocando las chicas de Angora Bueno, por lo pronto por ahí ya se mencionó Que mañana ahí en la UVM, ¿verdad? Y cualquier otra información Universo Angora UniversoAngora.com Y de ahí al Twitter, al Facebook y todo lo demás Todo lo están anunciando en la página, ¿verdad? Sí, 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 claro Diario Claro Teléfono, dirección Estado civil Medidas Etcétera, etcétera Oye, ahorita que estamos platicando Hablando de Argentina No precisamente Argentina La vocalista Sino de la gira que se va a hacer Vamos, a lo mejor alguien puede decir Oye, son puras chavas O sea, se escuchan muy padre Que Sus mamás como que no las regañan Por andar así Como que ¿Qué vas? ¿A dónde, mija? ¿A dónde? ¿Qué vas? ¿A dónde crees que vas con esa falda? ¿Y a qué hora vas a regresar? Sí, es correcto No, no, no les pasa Si les pasa Yo le dije que iba con Argentina Y ya pensó que iba con ella Y ya no hubo un problema Me imagino que se le hubiera aventurado No mamá, me voy a quedar en casa de Argentina Ah, sí ¿Y tú Argentina? No, me voy a casa de Nayeli Y ahí se le empiezan a cruzar ¿No? Como debe ser Pero Extrañamente hay una de ellas Que las mamás no saben dónde viven Es correcto Siempre ¿Dónde se quedaron? Pues en casa de ¿Y ella dónde vive? No, pues por ahí Por la zona esta y ya Licenciadas ¿Es difícil para un grupo de mujeres Este Poder competir en el mundo musical? No No, es bueno Es difícil El mundo musical Como lo llaman En sí Pues Es difícil Estar Buscando dónde tocar Digo, gracias a Dios Sí, claro Gracias Hay programas así como el de ustedes Pero Pues bueno Como banda independiente El chiste es seguir trabajando Dedicarse con pasión A lo que quieres Y siendo hombres O siendo mujeres Pues El chiste es trabajar ¿No? Y la constancia Entonces El talento es lo que manda ¿No? En este caso el talento es lo que manda ¿Qué les parece Si nos da un poquito más de talento? ¿Va? ¿Música? ¿Estamos listos? De acuerdo Mira la otra chaparrita A ver Esas son ganas de trabajar Esas son ganas de trabajar Esas son ganas de demostrar El talento Y el trabajo de todos los días Señores Se quedan con ¡Andora! ¡Ajindo! Guay ¡Suscríbete al canal! 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 Para Angora, para Jotele B Muchísimas gracias por venir Gracias por venir, gracias por estar con nosotros Gracias por tocar en vivo Se agradece siempre el trabajo y se agradece el talento Felicitarlas porque son una excelente banda Suenan muy bien, trabajan muchísimo Y tienen una vibra muy rica Muy rica, muy rica Suenan bien, se ven bien Yo soy así de que Iván no me toques Estoy así Mira, con tanta belleza, amor, agárrate Ahorita que llegue Vas a ver Es que no se queda prendido Queda uno así inspirado Y rozagante y con la piel chinita Y un montón de cosas más Que mejor no lo platico porque ya es hora de despedirnos Señores, ya es momento de despedirnos Pero que nos podemos despedir con música, señor productor No vamos a alcanzar Ay, Diosito Santo, niña Te nos acabo de tomar Y fue el sencillo, hombre Síganos en Universo Angora Y todas tus redes sociales Para que estén ahí Pendientes de su material Del material nuevo De toda la música Etcétera, etcétera De las presentaciones Y de todo De todo lo que venga Es Universo Angora Es más Ya Producción acaba la pelota Va Nos despedimos ya, señoras Muchísimas gracias Gracias, gracias Yván González Gracias, está bien Nuevo León Gracias, Central Uno Nos vemos Hasta el próximo miércoles Los quiero Vamos ¡Vamos! 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 Siento morir con cita rogera, tú te lo buscaste Porque esa es mi pasión, ese misterio de la noche Te doy que correr una materia como darte besos Mi flor de alemí con esos colores Yo validecí, florecita rogera, tú te lo buscaste Porque esa es mi pasión, ese misterio de la noche Te doy que correr una materia como darte besos Mi corazón, como no cortarte besos Desde la raíz, por ese misterio de la noche Te lo buscaste, porque esa es mi pasión, ese misterio de la noche Te doy que correr una materia Y aunque tú tienes el calor, hablo de bien Y además, siempre estás, siempre estás como una lechida Soy el picaflor, el chupar a todas tus pies Soy el picaflor, el chupar a todas tus pies Soy el picaflor Yo validecí, florecita rogera, tú te lo buscaste Porque esa es mi pasión, ese misterio de la noche Yo validecí, florecita rogera, tú te lo buscaste Es el misterio de la noche Yo validecí, florecita rogera, tú te lo buscaste Es el misterio de la noche Yo validecí, florecita rogera, tú te lo buscaste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video